Facundo Lacanete ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bahía Norte es un lugar emblemático muy conocido en San Andrés de Giles que este fin de semana se dedica a la solidaridad y ayudar a una entidad muy importante que tenemos en San Andrés de Giles que es ADEA, querida por todo el mundo. Contame cómo se les ocurrió y cómo lo están organizando. Se nos ocurrió entre amigos, o sea, Bahía es un boliche al aire libre, que ya hace más de 15 años que está, San Andrés de Giles lo conoce, y es entre amigos, charlando con amigos, qué podíamos hacer por el tema de cómo está el país, el mundo, todo esto con la pandemia, con el virus este, y surgió ahí charlando. ¿Y cómo se les ocurrió ayudar a ADEA? Fue una charla de, yo soy amigo de Damián Sosa, y él me dice, yo comentando, y bueno, y lo hago también con Juan y Postararo. Sí, Juan y sí. Y bueno, y hablando con ellos dos, ahí evaluando a qué entidad podíamos ayudar, y se les ocurrió a ellos. Nos dimos una mano entre todos y salió. Nos pareció conveniente ayudar a ADEA. Ahora, han tenido una enorme convocatoria de artistas, ¿no? Porque la grilla que ustedes van a meter este fin de semana es importante. Sí, sí. Por suerte, los artistas locales respondieron enseguida. La verdad que impresionante. Sí, sí. El evento va a tener el protocolo y el aforo que tienen todos los lugares, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos una capacidad reducida, son 35 mesas, 140 personas, con el distanciamiento, o sea, tienen que llegar con el barbijo, se los anota en una planilla, el alcohol en gel, todo el protocolo. Como en cualquier hogar, cualquier restaurante. En cualquier bar, exactamente. Bien. ¿Y arranca a qué hora esto, Fabián? Facundo. Facundo, perdón. No, no pasa nada. Desde el mediodía. Arrancamos al mediodía durante toda la tarde, noche. La idea es que la gente lleve un alimento no perecedero como... La entrada es eso, un alimento no perecedero para ADEA. Para ADEA. ¿Y después, hasta qué hora más o menos van a estar? La idea es, lo arrancamos al mediodía y tenemos permisos hasta las 2 de la mañana. Ah, bueno. Podemos durante todo el día. Respetando los protocolos, se puede estar durante todo el día, no hay... ¿Y hay posibilidad que vaya rotando la gente? Yo creo que sí. Suponete, voy a las 12 yo, a las 3 me voy y yo te libero un lugar, hay personas que después venga otra persona. Sí, 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 la temática es eso. Porque se me ocurre que eso es una buena cosa para contar, porque por ahí yo a las 12 no puedo ir, pero quiero ir a las 5, 6 de la tarde y aprovecho el lugar que me deja otro. Sí, 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 eso estás dispuesto, sí. Más allá de que es con reserva por una cuestión de protocolo, ¿no? Sí. Como para mantener un orden, pero la gente puede llegar. Vos tenés una lista de personas que ya te dijeron que quieren ir. Sí, tengo una lista de personas. ¿Y tenés alguna que me espera? Ponele. No, por suerte... Te estoy dando una idea. Sí, me estás dando una idea. No, no, lo manejamos en el momento. La gente nos manda un mensaje, reserva su mesa, lo anotamos, pero es una cuestión de cuidado y no... ¿Cómo lo explico? Sí, de responsabilidad personal, sí. Claro, de responsabilidad personal. Sí, recién decíamos con Marcelo que no hay actividades peligrosas. La gente por allá hace peligrosas. Si vos te cumplís el protocolo, te cuidás, no tiene que pasar nada. Yo recalco que en el cuidado va en uno. Seguro. O sea, y la educación creo que parte desde la casa como todo. O sea, uno sabe en la situación que está el mundo y sabe que hay un virus y hay que cuidarnos. Pero lo que también trato de que entiendan es que uno necesita trabajar. Y seguir viviendo, ¿no? Y uno necesita. Yo bahía... ¿Cómo fue el año pasado para bahía? ¿Nulo, nada? Un año, sin nada. Sin nada. Nosotros cortamos en enero del año pasado y hasta ahora. No pudieron trabajar. Nada, no. Y este verano es la única oportunidad que tienen en sexto, que hacer esto. Y ahora, sí, ahora lo del fin de semana y nos plantamos. Porque en enero y febrero no hicieron nada. Nada, venimos de un año y tres meses, cuatro. De cero. Totalmente sin ninguna actividad. De nada, de nada, de nada. Ahora van a tener una cantina, me imagino, donde la gente pueda comprar, ¿no? Una cantina, sí, sí. Bien. Va a haber alimentos, bebidas. Sí, lo decían, pata, hamburguesa, choripán, esas cosas. Y disfrutar de un show, ¿no? Sí, seguro. De los artistas locales. Contame cómo tiene que hacer la gente para poder reservar un lugar, a ver. Nos mandan un mensaje a la página de Bahía Norte, OK. Ajá, Bahía Norte, OK. Directamente con un mensaje. Con un mensaje. Ah. Tu teléfono no. Sí, también. ¿Por qué no lo das? Después lo ponemos en el videógrafo. 23, 25, 68, 20, 85. Ese es mi número personal. Y esto es sábado, sábado 3 y domingo 4. A las 12 del mediodía. Te voy a poner un aprieto. ¿Te acordás un poco de la lista de advertidas que iba a haber? Sé que iba a estar mi amigo Rubén León. Sí, el domingo. Porque hacemos una grilla de músicos el sábado, que es rock and roll. Ah, bien. Bueno, están los chicos irreversibles. Me voy a olvidar. Voy a quedar mal con algunos, seguro. Pero bueno, sabrán disculparme. ¿Hay un grupo de Luján, puede ser? Hay un grupo de Luján, sí. Y uno de Moreno. De Moreno. Si mal no recuerdo. Y sí. Y no te acordás. Sí, me pusiste en un aprieto. No te acordás la lista. No me acuerdo la lista. Me tendría que... ¿Querés fijarte en el teléfono? Sí, me fijo. Sí, porque sería bueno que lo podamos nombrar, ¿no? A todos. Si me lo permitís. Sí, cómo no. Ya sabemos que el sábado tenemos música rock y el domingo es otro tipo de música. Acá lo tengo. Perfecto, dale, contá. Bueno, te lo leo como está acá. Perfecto. Bahía Norte, Festival a Beneficio de ADEA. Sábado 3, Juan Cruz Boldú. Sí. Santiago Galcerán. Un amigo de la casa también. Pecadores, de Moreno. Chispazo, de Luján. A los chicos de Luján y de Moreno ya tenemos, lo pusimos en los flyers abajo, cómo está la dirección de ellos, todo, de cada artista. Bien. El Gurú, Irreversible. Los artistas del sábado de rock. Lindo menú, ¿eh? Sí. Muy lindo. Y después, el domingo, Folclore. Lo tenemos a Juando. Otro amigo de la casa. Los Romero. También. Rubén León. Andrea Rivara. Y cerrando, los chicos de intercambio. Eso es cumbia. Eso es cumbia. Eso es cumbia. O sea que va a terminar bien arriba eso. Un popurrí de todo. No, me parece muy buena la grilla que armaron, ¿eh? Porque hay de todo. O sea que nadie se puede quedar diciendo, bueno, hay algo que no me gustó. Géneros. Tratamos de meter un género de rock un día, del otro día folclore. Y lo cerramos con un poco de cumbia. Está bien. ¿Por qué no pudieron trabajar este año? ¿No pudiste armar nada? Viste que hubo gente que se reconvirtió, que puso bar, que puso algún músico. Trabajaron mucho los bares con músicos, viste, este año. Hubo una gran movida en ese sentido. En todos lados, ¿eh? Yo, por mi lado personal, yo hace poco perdí a mi viejo. Sí. Y bueno, fue como el tema y después vino la pandemia y por esas cuestiones. Una, porque no sabía cómo venía la mano con el tema del virus y la pandemia. Nos sorprendió a mí mucho. Y bueno, de venir un golpe con el tema de mi papá. Sí. Bueno, dije no, lo aflojé un poco por ese lado. Está bien, está perfecto. Y me quedé viendo a ver cómo venía la situación. Sí. Y preferí eso. Te quiero agradecer que hayas venido, ¿eh? No, Marcelo, a vos. Espero que tengan mucha suerte, sobre todo porque es una posibilidad que tienen ustedes de poder trabajar y los podemos ayudar en eso. Sabemos que la pasaron muy mal, muy mal. Pasaron todos los que se dedican a eso, ¿no? Pero bueno, por ahí tuvieron una revancha en lo que fue el verano, después cuando vino las aperturas, pero ustedes no. No, entonces le queríamos dar una mano con eso y además darle una mano a DEA, que es una entidad que es tan querida, ¿no? Que es tan querida por toda la ciudad. Sí, sí, sí. Gracias por venir. A vos, Marcelo. Un abrazo. Por la invitación. Gracias. Sí, ¿cómo es el horario ahora?